En el día de hoy se va a constituir la Comisión Comunal del Censo, que preside el alcalde de la comuna, que la integra toda la comunidad a través de sus distintas representaciones, la municipalidad, distintos departamentos, servicios públicos presentes en la comuna, que son todas las instituciones y personas que van a colaborar en la coordinación para realizar el censo el próximo año, el día miércoles 19 de abril del 2017. Ahora, existe una gran cantidad de población rural acá en Río, bueno, han tenido que recorrer este año su territorio, cuéntenos cómo ha sido el trabajo. Desde el primero de marzo estamos recorriendo el territorio rural a través de los distintos medios, hemos debido ir con vehículos de doble tracción, en muchas partes que son más difíciles de acceso, también con lanchas en algunos lugares en donde debemos llegar a través de los censistas, entonces, y con la colaboración de la comunidad para censar esas viviendas que están más alejadas. El recorrido todavía nos queda trabajo en el área rural y también en el área urbana, pero ya tenemos un avance significativo porque llevamos un mes y medio de trabajo. ¿Alguna recomendación para las personas que están ahí en el sector rural? ¿Qué les pueden comentar? Es súper importante pedirle la colaboración a la comunidad específicamente que amarren los perros cuando los presencistas llegan a su domicilio, dado que ellos están haciendo un trabajo bastante forzado, de muchas horas de trabajo al día y es súper necesario que amarren los perros de manera que no muerdan a los presencistas. Decirle a la comunidad que se aseguren de que quien le está pidiendo información es un presencista del proyecto, es que es del INE, por lo tanto él porta una credencial que debiera mostrar donde está la fotografía y el número de Ruth de ese presencista. Y así la comunidad le entregue con confianza la información, que son solamente tres preguntas. ¿Cuántas personas viven en esa vivienda? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? Y la tercera pregunta es si comparten presupuesto de alimentación.